Hola hola como estan mi linda gente bienvenidos a mi canal recetas con veronica yo ahora les traigo un novito les traigo como hacer unas deliciosas empanadas de calabaza de la calabaza que hicimos ese dia de las calabacitas vamonos y te les muestro mis ingredientes ok mi linda gente entonces ya aqui tenemos nuestros ingredientes miren tenemos 300 gramos de harina que son dos tazas y aqui tenemos una libra de la calabaza pero esta es la calabaza que hicimos miren chequen eso esta es la calabaza yo ya saque un buen poco y me salio son como dos libras solo que ustedes quieran usar aqui tenemos una taza de agua y tenemos harina es para si nos falta o bueno si nos falta verdad porque si se nos pasa no verdad 55 gramos de manteca una cucharadita de canela una cucharada de levadura 15 gramos y tenemos una cucharadita de miel esta es miel de la calabaza mi linda gente pueden usar miel de la que ustedes quieran bueno vamos a empezar tambien vamos a ocupar esto y pues una charola verdad obviamente bueno vamos a empezar a amasar antes de llevarme esta mielecita con esta mielecita la voy a guardar y vamos a hacer unos roles delicioso ok mi gente hermosa vamos a hacer lo mas rapido que pueda el video porque si no se hace muy grande y luego pues la gente no le gusta y bueno verdad entonces ustedes se entienden bueno vamos a agregar nuestros ingredientes y vamos a hacer zoom como yo les digo ok bueno vamos a agregar nuestra harina verdad y la vamos a dejar ahí la vamos a reservar tantito y vamos a deshacer nuestra levadura en la taza de agua y la vamos a menear tiene que estar a temperatura ambiente ok la vamos a menear mi linda gente miren porque tiene que estar tibia mi linda gente tibia o a temperatura ambiente como ustedes aquí yo la puse tibia porque lo que pasa que aquí están muy fríos entonces por eso yo la estoy poniendo así que se deshaga muy bien eh bueno entonces ya que se la dejamos ahí reservar y le vamos a abrir un un hueito aquí a la al traste y lo que vamos a hacer es agregar nuestra manteca miren le pongo el el papelito porque así no se mancha y vamos a agregar de una vez nuestra miel miren nuestra mielecita nuestra canela y si ustedes le quieren agregar una pizquita de sal se la pueden agregar yo le voy a agregar aquí tengo la sal entonces le vamos a agregar una su pizquita nada más y lo que vamos a hacer ya tenemos nuestra levadura aquí deshecha y se la vamos a a echar por eso guardamos la harina por si nos hace falta la harina entonces ya la la ocupamos así mi linda gente bueno entonces vamos a empezar a amasar miren vamos a hacer la cercanilla el zoom como yo les digo bueno entonces aquí así amasamos miren para que no se nos que no se nos caiga nada pero pues no se nos va a caer si ustedes necesitan más agüita pueden agarrar más agüita ahí si le quieren agregar más canela le pueden poner más canela miren bueno entonces yo aquí la voy a seguir amasando para que mi video no se haga muy grande mi linda gente bueno si ven ustedes que le queda un poquito suavecita solo agréguenle un puñito nomás es un puñito no es tanto verdad entonces ustedes le siguen aquí amasando así miren a modo de que esto les quede si ustedes lo hacen lo quieren hacer en la mesa también lo pueden hacer en la mesa miren bueno aquí la vamos a tapar ya esto ya nos quedó lo vamos a tapar con un nailo y lo vamos a dejar por unos 20 minutos continuamos yo tengo una bolsa blanca ya se la voy a tapar se la pueden tapar con un manto bueno continuamos ok mi linda gente miren le vamos a dar nada más 10 minutos porque ya está bastante grandota entonces ya le quitamos la bolsa y ahorita la vamos a trabajar miren así es como me ha quedado entonces ahorita la vamos a trabajar miren ok yo voy a quitar este trapo de acá aquí ya tengo mi charola con papel cera y ya engrasada no la quieren engrasar no pasa nada entonces vamos a a poner un poquito de harina acá si se ve ahí verdad mi linda y preciosa gente hermoso es que yo no miro ok entonces vamos a poner aquí nuestra harina vamos a a quitar esto de acá y lo que vamos a hacer es partirla miren la vamos a agarrar así y a ver cuantos pedazos nos salen bueno ahorita las vamos a a bolear amigos voy a sacar dos para que ustedes vean como se se bolean miren y aquí ponen un poquito de harina para que la puedan poner ahí mientras boleamos lo demás continuando ok mi linda gente miren me han salido ya seis bueno vamos a empezar con la primera pero vamos a hacer zoom para que ustedes vean como yo hago aquí está la medida verdad como hago la empanada ok mi linda gente miren aquí ya la tengo estirada y entonces ahora sí le vamos a poner nuestra calabaza miren así le van a poner ustedes yo le voy a poner bastantito ustedes le pueden poner si quieren poquito como quiera miren a esta solo así le van a servir para que les agarre formita verdad entonces así y ya se la van traten de de amasasarle aquí para que se pegue y nos quede hermosa bueno entonces la vamos miren a ver bueno la vamos a acomodar en la charola y así es como me están quedando miren yo creo que si logran ver las verdad ahí están las dos que ya llevo bueno vamos a voy a hacer otra para que ustedes miren ocupen aceite porque la harina a veces se pega un poco pero como ustedes quieran ustedes pueden usar lo que ustedes quieran harina manteca lo que sea así es como la vamos a hacer a mi me gusta darle la vuelta así lo están viendo ahí bien verdad andale si ok un poquito más para acá quisiera que ahí estuvieran que han veo ustedes para que me digan como mi preciosa gente ramosa miren entonces así agarramos nuestra mermelada digo nuestra calabaza que es casera miren ustedes mismos vieron que la hicimos casera miren le juntan acá le aplastan acá así y le dan la vuelta para ponerla en la charola nada más vamos a hacer seis bueno les voy a hacer otra pero se me va a hacer muy largo el video por eso es que no no quisiera a ver como cuesta linda gente bueno ahí está ahí creo que la están viendo bueno vamos a hacer otra y vamos a continuar con las demás ustedes ya vieron esta es súper fácil mi linda gente no cuesta para nada ok mi hermosa gente aquí ya tenemos la última miren la vamos a echar bastantito miren entonces ustedes ya vienen y traten de cerrarla aquí así que sea que se llega tiene que quedar atrás y bien formadita miren entonces la vamos a llevar para nuestra charola y aquí está listo ya le vamos a hacer un zoom para que ustedes vean como quedó quedaron estas deliciosas empanadas miren ya se dieron cuenta una delicia mi linda gente las primeras las hice un poquito más grandes pero ustedes las pueden emparejar aquí le vamos a dar unos que serán unos cinco minutos porque viene bien rápido esta porque como aquí está frío la hice con agua tibia pero la pueden hacer con agua a tiempo o sea que no esté fría ni caliente sino así tibiecita o sea que no esté fría pues sino al tiempo bueno continuamos si no voy a hacer mi video bien grande ok que crezca continuamos ok mi preciosa gente ya pasaron los cinco minutos yo la quiero dejar crecer más esta bien pero se pega entonces vamos a ver como nos sale porque no sé si me van a pegar pero bueno vámonos a 360 por 25 minutos ya el horno está listo continuamos bueno mi preciosa bella gente miren así me han quedado estas empanadas están calientes pero vamos a esperar que se enfríen ok mi hermosa gente ya se enfrío entonces miren vamos a partir esta pero se las voy a poner ahí para que ustedes miren de cerca como se ve andale ahí ok 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 la vamos a partir miren ok voy a partir aquí a la mitad miren miren eso mi linda gente miren miren que valesia que delicio que delicioso que riquísimo a ver a ver eso quieren una mordidita este está super sabroso mi linda gente miren ahí se ve el relleno de calabaza bueno lo vamos a probar continuamos ok mi gente bonita que siempre está ahí gracias por estar ahí ustedes son los que primeramente Dios ¿verdad? pero ustedes me levantan mucho el ánimo para seguir adelante gracias porque ustedes son el montonón montonón que sean pocos pero para mí son un montón de verdad valoro mucho que me sigan que hagan mis recetas que vienen mis videos bueno gracias por favor les pido que compartan para que lleguemos ya tanta platicadera ¿verdad? vamos a probar esta delicia miren miren eso cheque ¿dónde está la cama? aquí andale miren miren vamos a probar miren es una delicia de sabores no tienen ustedes una idea que sabor es tan rico como es una calabaza natural que yo hice está riquísima si no tienen anís estrella pueden ocupar el anís normal y si no tienen pelocillo también pueden hacerlo con azúcar hay como ustedes gusten linda gente bueno muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo hasta la distancia donde quiera que ustedes se encuentren en el lugar más pequeño del mundo gracias por siempre estar ahí a todas mis lindas mis lindos que siempre están comentando muchísimas gracias un saludo a donde ustedes estén gracias y hasta la próxima con un nuevo bebé vamos a otra probadita es una delicia mi linda gente por favor dejen su like por favor para que lleguemos a los 10 mil y compartan por favor no se nos olvide su like hasta la próxima bye 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 bye